¡Aaaaaaah! Saludos aquí al jovenazo, acompáñenlo, apóyenlo, llévenlo a la fama, al estrellato, al éxito, que sea un madrazo. ¿Ya oyeron, eh, mamones? ¿Ya oyeron, al señor? Yo no me extrao la danza. Mi panza me tiene confianza, trae a la esposa del chef que quiero besarla. Tenedor, cuchillo, cuchara, listo amigo, esto es... Ñam, Ñam, Extravaganza, yeah. ¿Qué pedo? Bienvenidos a esta emisión de Ñam, Ñam, Extravaganza, donde todo se trata de tragar y platicar. Yo soy Ricardo Farril y estoy en Monterrey. Y se me olvidó apagar el coche, espérame, déjalo apago. El día de hoy tenemos un personajazo. O sea, señores, comediante, locutor de radio, estando pero, aparte de la de las cosas, el señor Iván D'Amole. Nada, es que se me olvidó, se me olvidó checar mi tarjeta. ¿Se te olvidó? ¿Se me tiró un cague? Sí. ¿Vas a...? Me van a descontar dos días de sueldo, pero bueno. ¡Chavanna, cariño! Es como todavía planeamos desentrar la entrada más triste de Ñam, Ñam en la historia. Bien pedorreado. No, es que estaba ahorita con el señor Ernesto Chavanna. Ernesto Chavanna, ¿qué estabas haciendo aquí adentro? No, tengo un programa de radio que se llama Los Manríquez, que llevamos 15 años al aire. Aquí en Monterrey. Y es de Endina Arina y voy terminando. La gente aquí te topa tu voz. Sí, es así de que... Eres una celebridad de la radio. Radial, sí, es de que, ¿qué tal, cómo están? Lo que... Tapones para... Tapones íntimos, Doña Joj. Eso... Jovita. Yo anuncio lo que es Saba, Yakult, todas esas marcas que me siguen. Y en televisión, en multimedia, también estás en multimedia. Estoy en Acábatelo con el señor Mario Besares, ¿recuerdas a Mario? Es correcto, conozco al señor Mario Besares, ahí estás ahí. El señor Iván la Mole, a mí me parece una persona muy cagada. Y esta cara de criminal que tiene... No es real, es un pan. Es abrazable. Es un amor y en este episodio lo van a descubrir. Él me recomendó una cantina que se llama Pilos Bar. Pilos Bar, que está en el centro de Guadalupe. Y pues, a su madre, vámonos, ¿no? Vámonos. Miren, gracias a usted. Caballero, de este lado. Antes ni hablas. Me voy a comprar un Toyota. Sentimos al invitado, se le quiere. Huele muy padre el carro, ¿eh? A nuevo, a nuevo. ¡Arráncasela, besos! Súbale a la música norteña porque hoy toca visitar un templo de dos puertas, el espacio en donde tu música favorita, la banda, y deliciosa comida casera se encuentran para ofrecerla a palcitas como la tuya, diversión y nutrición. Las primeras son de finales del siglo XIX, cuando no dejaban pasar a mujeres ni uniformados. Eran negocios familiares y el menú dependía mucho de las recetas legendarias que cada abuelita compartía con sazón. Chicharrón y salsa verde, cálido de camarón, quesadillas, guisados deliciosos, tequila, uvas libres, chelita y sangría cantinera. Mmm, qué antojo. Hoy no tenemos que caminar por suelo lleno de paja o ver vomitaderos afuera de los baños. Las cantinas se reinventaron. Incluso hay neocantinas. Pásenle, gorditos, y si toman, no manejen. ¿Qué pedo? ¿Por qué empezaste a hacer radio? Empecé a hacer radio en el 2000, pero por internet. Estaba con una empresa aquí, en Multimedios, con un chavo, y duró cuatro meses. Entrevisté a lo más chingón que pude entrevistar fue a Moderato, cuando era Moderato, de que esos güeyes están cantando cosas raras. Y ahí lo hice en mitad de carrera de comunicación y entré a radio aquí, pero hasta el 2005, por ahí. ¿Pero de dónde surgió el deseo de...? Yo quiero hablar frente a un micrófono. Te voy a decir y vas a decir algo, yo quería entrar a la tele, y por entrar a la tele, el canal de este, digo, la estación de radio de DIN 99, tenía su canal de televisión en cable. ¡Cablevisión! Y entré a hacer, presentando videos, puras piñ** mentiras que decía, compadre, puras mentiras. ¿Qué decías? No, así de que, hola, ¿qué tal? Pues bueno, el grupo de 50 Cent se estará presentando en Alburquerque, en Nuevo México. Y yo dije, güey, la gente de Alburquerque, en Nuevo México, no va a estar viendo este canal. Y la gente de aquí no iba a investigar si sí o no. Y decía, puras mentiras, güey, puras mentiras. ¿Qué m***** decías? Decían, ah, que... Gustavo Serati en un futuro iba a quedar... No, 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 no. Y me quedaron en toma. No, no, decía así de que... La vocalista de Wise Tribes y de los Hanson se van a casar y que la ch***... Y hasta que me dijeron, ay, güey, el de los Hanson es un mato el que canta la de onda. Muchos años me masturbe pensando en ella. ¡En él! ¿Qué? ¿Por qué mentías? ¿Por qué inventabas las noticias, güey? ¿Por qué no? Porque tenía que dar un ch*** en otras y me voy a buscarlas. Y ya existía internet. O sea, tu cara empezó mintiendo. O sea, empezaste mintiendo. Todos los dos empiezan ahí como... No, un día decidí ir a la radio porque me inspiraba y todo. No, yo puras mentiras. Yo quería llegar a la p*** tele. ¿Por qué quería llegar a la tele, entonces? Siempre me gustó... Todo era hecho, compadre. Siempre me gustó la televisión. Siempre fui muy... Desde muy niño me gustaba... Así como... Mira, la radio también. Estaba en un colegio ahí en... Aquí en Guadalupe, por donde vivo yo. Y tenía audio en el colegio, y yo así escuchaba todo. Y yo había una cabinita y yo empecé a hacer ahí de que... Ponía rolas de Limp Bizkit. Offspring. ¿Te acuerdas de Offspring? Y mentías. Y mentías. Y yo así, ¿cómo están? El colegio Salesiano, Don Bosco. Saludos para los que están agasajando allá en el parque donde está el fútbol. Y bueno, seguimos aquí con música. Esto es Limp Bizkit, 1991 del estado de Massachusetts, de Wisconsin. Esto es... I'll get it up for the nookie. Y me decían, ey, güey, ese vato no es de ahí, güey. Y yo, ¿quién? Yo soy la mara peola, güey. Yo tengo el micrófono, yo puedo decirme. Pero no me estás diciendo, o sea, ¿de dónde surgió el deseo? Veas desde morrito en la tele a la gente. Sí. Donde me di cuenta es un día que... vi una película, que no te vas a creer, la de tu mamá también. Y yo, nada por pedo. No, no vi nada, no vi nada. No, siempre me gustó el pedo, pero más la tele. Y yo, quiero salir a la tele. Y dijiste, pues, hay que mentir. Hay que mentir. Mentimos un rato. Mentimos un rato. Empecé por base de mentiras y así cosas, pero ya después entré a la radio, conocí a mi compadre Moroco, que es ahorita uno de mis compañeros de radio, llevamos 15 años juntos. Y con él también empecé a hacer comedia. Fui cuando empecé a hacer comedia, pero digo, y luego de ahí de la radio, batallé, pero entré a televisión con el señor Ernesto Chabana Cruz. Ahorita te digo a la derecha, compadre. ¿Cómo dices que se llama el lugar? Se llama Pilos Bar. Es una cantina muy emblemática aquí de Nuevo León. Y se come rico, se pistea mejor y vemos grupos legendarios. Creo que hoy va a estar el señor Lalo Mora, que es exintegrante de los invasores y la gente lo conoce a nivel mundial. Oh, my God. Así dice. Ahí está. Ahí está. Vamos para adentro. Bueno. Oye, pues, te traje a este lugar. Es emblemático. Es una cantina. Está al piso. Y, pues, bueno, están grabando porque va a salir un señor que se llama Lalo Mora y hay gente de todo ahí. Están acá los fans de la nueva. Mira, es más, este es el dueño. Él es el dueño de aquí, el lugar. ¿El Espino? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, señor? Pásale, pásele. Hola. Ricardo Farrell, de la Ciudad de México. Mucho gusto. Es un honor que esté aquí. No, el honor es mío. ¿Van a tocar al ratito? Ahorita va a cantar Lalo Mora. Malba, que lo veas. Y, además, pues, lo quiero invitar aquí. Lo dije. Vamos a una buena cantina donde puedes tomar y comer rico. Y no te da la buena cantina. No, 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 no. Gracias. Oiga, pues, queremos, este, mi compadre y yo disfrutar, a ver si nos podemos sentar acá para disfrutar del show y, además, echarnos algo de botán. Nos trae, le pedimos a las chicas algo de la carta para probarlo y para que sepa que la gente puede echarlo. Claro que sí, es un honor y, ya saben, todos invitamos aquí a mi casa, que es su casa. Eso. Yeah, véngase para acá. Salsita. Estoy sorprendido. Va a haber aquí una grabación de videoclip. O sea, está todo el pedo, ¿ya viste? Ya tiraste el payado. Está todo el pedo. Hay demasiadas cosas pasando al mismo tiempo, además de la magia de esta amistad. Claro, hermano. ¡Boda, ch**! Yo te conocí en Guadalajara el día que te subiste a un escenario. Fue la primera vez que te subiste a un escenario grande. Me invitó Franco. Yo hacía aquí bares con gales, lugares tuburios, lugares de siete personas, de ocho. Ahorita meto veinte. Me dice Franco, ¿qué onda? Y se me, p***e Brian, le mando un saludo, que de hecho lo traigo mucho aquí. Me decía, no, güey, la gente viene a ver qué traes, güey. No, güey, te lo juro que estuve a punto de desmayarme antes de subirme por el p***e Brian. Qué poca madre. Y te fue re bien. Me fue bien, pero sí, casi me cago, güey. Casi me hago. Me marcó que te subiste al escenario y nomás dijiste, te la chupo. Y el público aplaudió. Qué poca madre. ¿Por qué tan famosa esa frase? Es una frase muy puñeta porque yo estaba contando una historia de terror a Franco en Halloween donde se supone que había una niña en un parque que se aparecía. Como que siempre ellos esperan que día y día y día algo chistoso y yo estaba diciendo algo serio, güey. Entonces, estaban como que, yo veía la cara de Franco que estaba esperando a Franco que dijera la p***eada y yo, ¿qué voy a decir, güey? No terminen p***eada. Así me asustó, güey. Entonces, la niña se me parece, se me empieza a acercar y grite, te la chupo, que me dijo eso la vieja. Oye, se deja venir la niña, güey. Así, güey. Yo así senté, me dijo, ¡Te la chupo! Yo no lo hice así como que, y de repente la raza que destruía la presa, te la chupo, te la chupo, y yo, y se me subieron estúpides. Es una estúpidecia. Llegué a ese día, te la chupo, yo, gracias, y me fue. Ahora tienes un fantástico dominio de escenario. Te he visto y eres un güey muy cagado. Ya, pues mira, yo empecé a hacer comida en el 2011 en Monterrey, pero muy cuarecito. Hasta con Franco ya empecé a salir fuera y ya estos tres años me han dado la experiencia de, de, me subo nervioso de ya, ya, ya saberle un poquito más al escenario grande, porque antes al bar sí le sé, pero el escenario grande me ponía nervioso. Pero tienes, tienes una tabla muy cagrona que, yo sé que mucha gente no tiene como gran respeto a lo que hace Multimedios, ¿no? Es de, ah, es pura pendejada, es pura mamada. Es cosa de percepciones, yo me divierto mucho viendo el show. Obviamente eso, eso te ha dado demasiada práctica. Estar tanto tiempo en Multimedios, ¿cuánto tiempo has estado ya en televisión con dinámicas de improvisación? Yo llevo 13 años en Multimedios, en tele y 15 en radio. Pero radio te da más improvisación. O sea, radio es todos los días, es este, tengo un programa, ahorita ya no en la mañana, pero duré 14 años en un programa de seis a diez de la mañana. De harina, güey. Entonces, temas pendejadas y decías, qué chingados, digo, güey. Hasta que salió el pedo, o sea, gracias a Dios salió el pedo y empezó así a fluir, a fluir. Saqué personajes con mi compañero, se llamaban los monstruos maricones, los elfos raperos, sacamos a Frank Cristina y Draculín, eran gays dos. Los monstruos maricones eran Frank Cristina y Drácula gays. Y la gente lo aceptaba. En la televisión, ¿cómo dices que funciona la dinámica? Porque dices que hay muchos comediantes que no la han aguantado, que ha habido comediantes que son de guión. ¿Cómo funciona la dinámica con el señor Ernesto Chabana cuando entras a hacer programa con él? Multimedios es lo que nos enseña y la verdad nos ha funcionado contra otras cosas de tele. Es de que, a ver, te dan una cierta idea y ahí chingale tú, güey. Y nos dan cierta idea de que, oye. ¿Cómo llegas? Sales maquillado. Sales maquillado. Bueno, tú eres un niño que te llamas Marquitos y tú, Marquitos, hoy a la Maruca se le perdió su bebé, su muñeco, tienes que recuperarlo y terminan que se quieren mucho. ¿Y esto cuánto tiempo dura? ¿No dura cinco minutos? No, dura, yo creo que unos 15, güey. Y ahí estás, oye Maruca, no, ¿por qué se te perdió tu perro? Y lo, no, no es para mí, y ahí le vas siempre. Pero luego salen unas historias bien chingonas, bien pasadas del lance y ya terminamos haciendo un desmadre. ¿Por qué crees que seas tan p*** vivo para hacer comedia? El hambre, yo creo que es el hambre, güey, de que si no le sirve, güey, dejan de tragar mis hijas. No, sí. ¿Dónde creciste que aprendiste a echar el cotorreo? Porque se da mucho ese caso en comediantes que tiene muy buena cábula, muy buena habilidad mental. Por el contexto en el que crecieron y ahí de Andrés Sosa me dice, pues yo aprendí a defenderme de los p***ados con comedia. Yo creo que por lo mismo de eso, o sea, yo me juntaba con, como era un chico, tenía siete años y pensaba en un huerco de diez años. Entonces jugaba fútbol americano con niños más grandes que yo, entonces siempre junté con chavos más grandes, entonces siempre era de que no me dejaba y de tragarlo ch***as y todo, y ahí empecé la carrilla, ¿qué le dicen la carrilla? Nos tirábamos carrilla y hasta que ahí más o menos la fue agarrando. como quisiera el día que yo me pueda. Esta madre está muy buena. Con carnita deshebrada con chicharrón. Traíz, deshebrada, frijoles, puedes no ser estas marranadas. A ver, cajón. Le pones un pedazo de carne. ¿Cómo conociste a Franco Escamilla? ¿Qué experiencia te ha dado estar toureando con él? Porque algo que tiene la Diablo Squad, que no tiene muchos comediantes de México, es la experiencia de poder presentarse ante miles de personas. ¿Cuál ha sido la mayor cantidad de gente? Tú estuviste en Querétaro como 6 mil. 6 mil personas. Que era de varios comediantes. Y con Franco, hemos estado con Franco en lugares como en la Ciudad de México que fueron 14 mil personas. Que me surreaba así de que p***e cagado. ¿Qué se siente subir a eso? Porque no eres probablemente el principal esa noche. No. No eres el principal. No iba a subir. Franco se fue a cambiar y me dijo súbete, haz tiempo. Y imagínate, la gente sí con ganas de ir a miar y yo, hola, soy la mole. Llegó un caballo a una cantina y le dijeron, ¿por qué esa cara tan larga? O sea, estaba que me llevaba a la m***a, pero son experiencias que empecé a ver. Ahorita yo, gracias a Dios, ya estoy haciendo mi gira. No estoy llenando como Franco, pero ya ve lugares de 200, de 150 personas que van a verme a mí, que pagan un boleto para verme. Entonces se siente bonito, ¿no? Y este es el chilito piquín. ¿Cómo está la cosa? A ver, tortillita. Tortillita y luego, mira aquí, guacamole. Agarras una salchicha. A ver, metale el dedo ahí para que la rompas. Agarra la salchicha, metale el dedo. Agarras la rachera y luego le echas su salzúcar. Su salzúcar. No m***, nunca me habían consentido así. Ah, c***o, eso es de gordo, eso es de gordo, eso es de gordo, eso es de gordo. Ahora sí, doblalo. ¿Y este qué? Le vas a dar la mordida a este taco y se vas a comer el piquín. Pabrosón, ¿eh? Saludos aquí al jovenazo, acompáñenlo, apóyenlo, llévenlo a la fama, al estrellato, al éxito, que sea un madrazo. ¿Ya oyeron, Emma Morales? ¿Ya oyeron al señor? Una pomada para el callo. No entendí. Gracias aquí en Monterrey. ¿No lo quisiste? Una pomada para el callo, canteate nieves, llégate de tus bols, no pegas ni mi espalda. Frases magia. ¿Pero qué significan todas esas? ¿Qué ch***o me ha caído? ¿Te acuerdas de Piporro? Piporro, ese tipo de frases. Estás como perico en Comal, así que brinque, brinque. ¿Por qué crees que hay tanta m*** y comedia en Monterrey? Hay una ola gigantesca de comediantes. Tienes muchísimas competencias. la madre de Monterrey tiene muchos comediantes. Es que en Monterrey siempre todos como que las familias tienen siempre un chistoso de la familia. Y como que le dicen eh, güey, tú la rebanas, güey. Pero cuando empezaron a ver que la comida era dinero, todos empezaron a hacer comediantes, porque un m*** y comediante gana más que un abogado, chico. ¿Cómo es la agenda norteña del amor? Yo en la mañana me levanto cuando son días de escuela a dejar a... tengo tres hijas mi esposa deja dos a la primaria y yo dejo una al Tinder. Que me consta que mucho de lo que haces es por tus hijas. Me lo has dicho varias veces. Mis hijas son mi motor. La verdad, yo te voy a decir sincero. Cuando tú y a mis hijas me di cuenta me empezó a dar miedo porque si yo no trabajo ya no es joven. Y la verdad, siempre trabajo por ellas. Yo sé que algún día se van a crecer y van a casarse, pero siempre les digo a ellas, mientras esté vivo yo y estén en mi casa quiero que se diviertan. Quiero que sean niñas no vean que tu mamá y yo nos peleamos. Quiero que el del grano digan mi jefe era buen pedo. O sea, no era un p***o abargado. Entonces en lo que mis posibilidades trato de llevarlo hasta adelante que estén en buena escuela. Les hablo al chile, o sea, no es de que ajá, ahí está bueno. Y en algún momento les voy a hablar de cosas de pues son mujeres, cosas de drogadicción, cosas de muchas cosas. Entonces, para que sepan cómo están los ch***as. Me ven los tatuajes. Y digo, mija, si algún día tienes 21 años y quieres tatuarte, yo te voy a dejar. que yo traigo tatuajes. ¿Y si tiene 16 y te llega? No, no, no la voy a dejar hasta los 21. Si llega a ir hombres que quieran en un futuro andar con mis hijas, he comprado, tengo dos escopetas doble de cañón en la casa, así que voy a estar en una mecedora esperándolos. Pero otra cosa, carnal, no soy motivacional ni nada, pero he encontrado la felicidad en la familia. Aquí el regio es muy familiar. Cuando llego de la gira o llego de chabón chabano, que sigas con tus hijas y con tu esposa, das de cuenta que yo soy el príncipe. Y te lo juro que me recarga pilas para seguir adelante y ser chistoso y cagarle palo. Qué bonito, güey. Pues ya c***o. ¿Y cómo es la agenda de la de ch***a? Cuando no es familiar, te hacen ch***a todo el tiempo, güey. ¿A qué hora duermes, güey? Sí duermo ya tarde, los lunes y martes duermo tarde porque estoy en programa de televisión, de radio, llego con Franco y yo hago publicidad en restaurantes también aquí en Monterrey. Y los fines de semana pues ando en bares aquí en Monterrey, güey. A veces tengo gira afuera. Pero disfruto mi trabajo, güey. Yo siempre le he dicho a la gente que qué ch***o, güey, levantarte todos los días en algo que te gusta, güey. ¿Cuál es el secreto de ese éxito de poder divertirte así en tu chamba? O sea, porque hay una ch***a detrás fondo, ¿no? Claro. No, güey. Yo creo que el éxito se contiene de que hagas las cosas que te gustan. Si eres un arquitecto que te guste construir, ¿no? Si eres un albañil y que te guste poner bloques y no sé. Si eres un dealer llegar a tiempo, ¿no? Entonces, te digo, depende de lo que quieras. Pero, como decía mi abuela, si vas a ser ratero, ser mejor ratero, no pi**as ratero pedo. Pero no roben, ¿eh? Eso sí, no roben. No roben y no digan mentiras. No digan mentiras de grupos. No digan mentiras de grupos. Oye, pero aquí es Monterrey, para que hacemos carne asada, O sea, ¿cuánto tiempo se organiza una carne asada en Monterrey? Whatever tomorrow, estaba aquí en Monterrey y me habló como a las 11 de la noche y me dice, ¿qué onda, güey? ¿qué estás haciendo? Yo, no, vengo saliendo de Confranco. ¿Qué? ¿Nos chévecillos o así cotorrear? Yo, ¿una carne? Y el vato, son las 11 de la noche y empezamos a prender el carbón a las 12 y media, güey. Y el vato, el vato, güey, dijo, solamente en Monterrey, yo he hecho carnes asadas a las 3 de la mañana, güey. O sea, ha llegado una peda y a las 4 de la mañana ¿qué? ¿Una carne? Aquí, güey, no prendemos el carbón por la nada, güey. Yo conozco gente que traen carbón en las bolsas, güey. Así de que... Uy, está bien verga la locura, güey. ¿Cómo ves a la locura, güey? O sea, yo te juro que escucho a Lalo Mora y se me hable la faringe y así. Me da sed de la peligrosa. Esa voz, güey, como que se antoja. Eres una persona muy querida en Monterrey por la gente. Siento que no te han terminado de descubrir en el resto del país porque se ha sido así bastante querido, pero es una persona muy querida en Monterrey. ¿A qué se le de? Pues sí, digo, he participado en los programas que son del interés de Monterrey. Les ha gustado mi trabajo de personajes. He hecho varios personajes y comedia que les gusta de aquí, del norte y yo creo que como es comedia, pues la gente me ha aceptado bien. No soy tanto de noticias o deportes. Aquí sí te ves de deportes y le vas a tiras o rayados la lista de... O sea, madre, sí, es cierto. O sea, yo narro los partidos de tiras y rayados pero en burla, en chistoso. Me han dicho que gusta más tu narración que la de mucha gente. De mucha gente, entonces yo digo, la trae el abuelo Cruz y me dicen, ay, güey, ese güey ya no juega a fútbol. Y yo, no me hable más, sí, sí, pero yo creo que eso es lo que le ha gustado a la gente. Digo, también hay gente que no les gusta mi comedia, pero trato de no meterme con nadie, pasarla chido. Yo soy de cerveza, queso fundido y hacer esto. Un tipo sencillo. Y hacer esto. ¿Por qué conoces a tanta gente? ¿Por qué te conoces a tanta gente? ¿Por qué el babo de cártel de santa te comenta en Instagram? ¿Oh, sí? A pesar que me conoce a la gente, no le pego la m***a de, me gusta salir, voy a lugares que normalmente a los hogares de ella muy conocida no van. Vengo aquí, voy a cantinas. Ay, gracias. Ay, gracias. Ay, gracias. Su vaso de agua bien p***. Ay, arriba el pisto. Pero sí, la verdad, la gente como que le agrada mi cotorreo y yo, feliz de la vida. Yo creo que las cosas también del stand-up que me sale a mí son de lo que vivo en la calle. El día que deje de salir, digo, sí, hay fotos, pero a mí me encanta andar en la calle. De repente me voy al centro de Monterrey solo a caminar y sí me reconoce, pero como que a veces raza como que se me reconoce y dice, ni de pedo que iba a andar la mori y me ando mercadeando. Me gusta. De ahí es donde surge tu comedia. Sí. ¿A dónde la quieres llevar y cuántos kilos quieres pesar para el final de tu cara? Me gustaría pesar 72 kilos y estar en una silla eléctrica pero que por medio de computadora hablen. Pero tengo una voz de cepillín. ¿Cómo va a ser? Así que, sí, pues bueno, la verdad, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Pero me gustaría alguna vez y ser el metropolitán, me gustaría ser aquí en Monterrey el Pilos Bar. Gracias. Esto es un 10 mención glorífica. Nos trajiste una fantástica experiencia en Monterrey, mamá. Señor, esto es Monterrey. Esto es Monterrey. Esto es Monterrey. Banda Chilanga apretada que nos vienes a Monterrey. Creo que lo han encontrado el lado positivo de esta bellísima ciudad. en suspiro en mi delirio en tu sueño siempre estoy. Compadre, ¿qué te pareció el Pilos? Erguísima. Erguísima Pilos, altamente recomendado. Mejor si les toca la grabación de Lalo Mora Multimedios. Maravillosa experiencia. Hoy lo voy a poner 10 richis. Y solamente estoy aquí siendo un turista feliz. Gracias, hermano. Iván, eres un amor. Compadre, esto es tu casa y cuando el Pilos es tu casa y cuando vengas a Monterrey sabes que tienes un amigo que cuantos con él. Ay, ya, ya. Es que eres tú, eres quien se como. ¿Algo que ibas a agregar? ¿Algo que ibas a decir a la banda? Pues solamente que, bueno, los espero en Plaza Sinaloa. Vamos a ir tomando unas fotos con los meseritos. No te creas, no te creas. No, no, que gracias. Es un honor estar en Ñam, y que la gente de Monterrey pues cheque el Ñam, el regio y cuando vengan a Monterrey vean los lugares y las bolitas de carne. Estás mostrando frango con las bolitas de carne. O sea, cuídense mucho, Dios me los bendiga. Sigan por favor al señor y van a la molita. De verdad, es una maravilla su comedia. De verdad, de verdad. Los quiero mucho, compare. No, no, no. Ahora te damos a Benton, ¿verdad? Sí, pero no te voy a caro. Yo ya no voy a manejar, no se preocupen, así, compren merch, te llamamos, chiquen a su madre, ¿cómo ven esa p***? Just be the people, the people, the people. Ah, sí, y aquí en la campanita o le rompo el hocico, ¿cómo ven? Ando bien, ya ando bien violento, ¿verdad? Mejor vámonos por aquí. Este, no, ya, compren merch. Gracias. Adiós. Costo, ¿cuál fue el costo final? No sé, p***, es que ya estamos limitados a la producción, pero está aquí el costo, botana, aquí. Quiten condones, quiten condones, quiten condones y quiten vaselina y el perro ese también, el chivo ese vivo no quiten. Y el payaso, ese es el costo final.